Si te queda tiempo, esta noche quiero conversar contigo Quiero saber qué hago con mi corazón que es muy desvío Y ya no se importa, no se diga nada, déjalo perdido Y si no es así, yo quiero que sepas que te necesito Qué locura tengo, me enamoro siempre de un amor prohibido Ese evento yo comete mucho lo que es corazón de mí Pero estoy cansado de andar escapando como un fujitín Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo Soy lo más hermoso que tuve en mis manos, no quiero perder Con una maldita me alegras la vida, es ese que requiere Soy un zorro viejo que estaré esperando hasta que regrese Papá Alberto, sos campero hermano, sos campero Echate mano a mano a la estrella Bien estrella querida, bien hija No me la vi a la perra, a la libra, a la estrella mano a mano Ahí está muchachos, a todos los amigos, a Brian Al amigo Pope, a Eva, a Rodrigo, a Morenito Al amigo Rafa, al flaco Martín que fue el que me regaló No duermas con él, no duermas con él, quédate conmigo ¿Qué pasa Gaucho? No duermas con él, no duermas con él No duermas con él, no duermas con él, quédate conmigo Qué cosa linda, se la vamos al capa al amigo flaco Martín Acá venimos con el amigo Alberto, mirá, muchachos ahí está A todos ustedes, mano a mano la corrió Alberto, ¿cómo corrió la estrella? Bien, de encima la corrió acá en el sucio en torre y después salió para el limpio Pero bueno, la vamos a todos allá cerca del tambo que es Para el amigo Martín, para todos los amigos del Facebook que tiran buena onda Acá venimos con Alberto, la estrella, ahí está, bueno muchachos Para el amigo Luis Murray, para el amigo Nasa Para toda la banda que tira buena onda, che, ahí está la estrella, el amigo Alberto y la libra, hermano La chirusa no la viola, pero bueno, ahí está Alberto, gracias amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!